No sé si llegaba a escuchar la explicación, un centro de testeo abarrotado de gente y explicando cuáles son los nuevos criterios para el hisopado, decía prácticamente todos ustedes son positivos porque estadísticamente más del 90% en aquel lugar tenían ese resultado. ¿Qué se está viviendo hoy en Coronel Rosales con respecto a los contagios de coronavirus? Bueno, una situación muy similar a lo que se hablaba recién. También nosotros estamos alrededor de 130 casos diarios de promedio, también con nuestros centros de testeo muy colapsados. Entiendo lo que se explicó recién en cuanto a los criterios clínicos y epidemiológicos. A veces es muy difícil de implementar porque hay mucha gente que va a hacer la fila y cuando llega quiere el hisopado, quiere más allá del interrogatorio y demás. Y a veces, si hablo de la realidad, es más rápido por ahí hacer el hisopado que hacer toda la explicación que implica el criterio clínico epidemiológico. Lo que se apela acá es a la responsabilidad de decir, bueno, si yo estuve en contacto con alguna persona positiva y empiezo a desarrollar síntomas, no vaya directamente al centro de testeo, sino que se autoaisle y busque la manera de la atención en el sistema ambulatorio si necesita una cuestión administrativa. Pero una vez que llega y hace la fila y la demora, es complicado no testearlo. ¿Y cómo impacta esto en el sistema sanitario? ¿Cuál es la actualidad hoy del hospital municipal en aquella localidad, en Punta Alta? Mirá, hoy nosotros estamos viviendo una situación muy particular. La cuestión de los testeos la tenemos bastante bien controlada porque es personal auxiliar de salud que está testeando, que en eso no tenemos grandes inconvenientes. El problema lo tenemos con el recurso humano para cubrir médicos, el servicio de emergencias. Esto es una problemática de hace muchísimo tiempo, años, que, bueno, esta pandemia lo recrudeció y particularmente esta última ola entre contagios, licencias que se tuvieron que empezar a otorgar porque llevábamos un par de años ya postergando licencias que se venían acumulando, personal agotado y, bueno, y diferentes cambios que, según mi opinión, tienen que ver más con una cuestión cultural y generacional con respecto a la necesidad de los nuevos profesionales de pasar por un servicio de emergencia como parte de su formación, como fue así históricamente. Eso hoy no se ve. Hace que el recurso humano sea escasísimo y a partir de eso nosotros también apelamos a la población recientemente para que haga también un uso muy racional del servicio de emergencias, dejando la guardia exclusivamente para situaciones como tal de emergencias y que la consulta banal, como muchas veces ocupa la mayoría del tiempo de una guardia, se canalice por otro lado. ¿Esta restricción estará vigente por cuánto tiempo? La verdad que es un problema que viene, ya te decía, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Yo lo estoy planteando particularmente en los consejos regionales de salud, que es cuando nos juntamos todos los secretarios y esto no es un problema de Coronel Rosales, es un problema de todos los distritos. Estoy poniendo el ejemplo a nivel de acá que el hospital de referencia y a mi criterio el mejor hospital en cuanto a sistema de emergencia, que es el hospital municipal de Bahía Blanca, recientemente hizo una convocatoria para cubrir 10 cargos de clínicos para el sistema de emergencia y estuvo desierto, no se presentó nadie. Algo que no es habitual, esto es una crisis muy profunda, hay que hablar de cambios estructurales, no hay un tiempo, la verdad que no hay un tiempo, nosotros hoy estamos haciendo esfuerzos denodados para cubrir, obviamente yo, el director del hospital, fundamentalmente, el jefe de emergencia, gente que ya tenemos unos cuantos años encima de esto, y el desgaste propio de lo que produce, porque los nuevos profesionales son bastante reticentes a poder cubrir este espacio. La verdad que no tengo un tiempo, nosotros tenemos un personal que, ya te digo, entre licencia y COVID esperamos que en los próximos días podamos por lo menos garantizar el servicio mínimo de emergencias, pero la verdad que es un problema que a mí particularmente y lo que sé en toda la región nos preocupa sobremanera, lo estamos planteando a niveles ministeriales, porque esto va a necesitar un cambio estructural muy profundo para poder paliar esta situación que se nos viene y que se está agravando con esta pandemia.